Iré a irme de una vez a la relajadadera pero tenemos mucha resina, así que voy a ir al set de caballeras sin área y nobleza Y bueno, ahorita vemos que sale Ataque Y este está prometedor Hmm Su defensa voy a guardarlos, voy a guardarlos para Garou Y este igualmente prometedor pero Este igualmente prometedor pero me gustaría que me diera de otra cosa que no fueran pluma o flor Hmm Hasta me da ganas de quemar todo eso pero bueno vamos a ver si podemos subirle algo a Ferminette Bien, ok, tenemos ataque que ya no quisiera que me toquera más ataque Tenemos daño crítico que es el único que me faltaría ahí porque recarga no ocupa tanta Ferminette Si me la da, bueno creo que todavía está bien pero daño crítico es lo que buscamos Uy por dios Pero bueno mi número pluma ya tiene sus 300 de ataque así que bueno Y podríamos decir que ya tiene prácticamente su set completo Solamente sería cosa de ver y probar Cuales artefactos nos pueden salir incluso mejor de los que tenemos Como por ejemplo este que es muy difícil Este no lo vamos a cambiar Y podríamos probar este pero es que salió defensa ya así que no quiero arriesgarme más Este, este, este me gustaría Ataque daño crítico Prop, please Ok, ok Este daño crítico recarga Tal vez sale prop Ataque porcentual Si me sube mucho, 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 mucho daño crítico Sería God Venga vamos bien, vamos bien, vamos bien Dale por dios Me sirve, me sirve Igualmente me sirve Uy por dos Daño crítico Venga, 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 venga Solo voy a cambiar de una vez Apenas si nos quitó ataque Y yo siento que vamos para más daño crítico Así que me gusta, me gusta Uy Uy, uy, cuidado Ida Uy, tres Otra vez vida hermano Nah, ve Y buenísimo Nah, hambre Ahora decíamos subirlo A ver Recemos Recemos por dios Daño crítico Dime que me das daño crítico Dime por dios Venga Venga Estamos saliendo mucho de la racha Aunque es por ratos Pero bueno Me gusta 26 Y 27 De daño crítico Con ataque porcentual Y un poquito de recarga de energía Pero no sirve Uf, estos artefactos Son God No se los voy a quitar nunca Repelame críticos Feminid Por dios Otra vez Y ¡Gracias! ¡Gracias! Casi que ni me ocuparía fermar, no sé por qué vine acá ¡Hombre! Solamente ocupo la garrita La garrita No es una garra, pero bueno, lo que sea ¡Hermano, no me tocó! ¡Por Dios! Tenía el físico, no, está peor que lo que tenemos Pero me voy a tener que esperar ¡Hombre! Me lo vi de reojo para que luego me digan que estoy ciego Y creo que debe haber más Estoy seguro que debe haber más aquí Exactamente en ese güequito Es el que conté yo en mi cuenta main Pero yo no los abro Es que en ese güequito está escondido Generalmente cuando vienes aquí la primera vez Matas solamente a este güey Pero no vienes hasta acá, hasta la esquina a verlo Porque pues estás peleando y te subes para allá arriba Y tal No era necesario farmear nada Y a la siguiente si me pido una corona Eso no me importa Capaz si hasta se la pongo Pero tocará farmear otra vez este baling No tengo de esto, ¿en serio? Bien, bien, bien Creo que es este, ¿no? No era otro Uy, no me acuerdo O sea, sé que es, pero... Espera, a ver ¡Uy, uy! Tengo un solvente, tengo un solvente Subimos ahorita que era la ulti de... De caella, creo Vamos a cagar un colmillito Que estos tengo muchos, ¿no? Tengo cinco ¿Estos cuántos? Tengo cero, bueno Un colmillito, por favor Un colmillito Ya estamos a un paso de... Ahora sí, meter una coronita Pero ya será luego Ya será luego Aunque estamos cerca, estamos cerca Tengo seis ya Y de hecho creo que puedo hacer un poco más Pero bueno, así que... Ya que le vamos a meter una corona Le vamos a meter una Nos tocó de otro Pero bueno, pues ya ni modo Ahora sí que esperar otro solvente O lo que sea Hermano Para que luego me diga Jinsou Que estoy ciego Que estoy encontrando cosas Que literalmente las veo de... De reojo Los cofres de hace rato Y ahorita me encuentro esto Es más sencillito Un cofrecillo Creo que eso me da Medi de Mondstadt, ¿no? No, no me da insignias Bueno, bueno Uy Anemo muy bueno Muy bueno Venga, venga Me gusta Lo guardamos No sé si tengo un espacio disponible Para Jinet Pero lo guardamos Otro Demasiado elemental Súper bueno Uy Pero es que eso Están para que me diera Nemo aquí No preocupe nadie Demasiado elemental Y si acaso lo llevará ¿Qué? La viajera Y esto Digamos que igualmente muy bien Entonces para Laila Porque tiene vida Recarga Bueno, bueno A ver la última Otro Ahora de Electro No creo que lo guarde Vámonos Al cuatro que salga Uy, qué daño crítico Quieras de plano de ataque Porcentual Pero dame algo que me sirva Venga, 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 venga Está muy bien Está muy bien Ya Cosa de farmearle Una de prop En En sombra verde Venga, venga, venga Venga Nos falta prop en ella Y venga Lo estamos consiguiendo Al doce Ataco porcentual Lo recarga Me sirve Ya si quieres mamarte Dame prop Venga Venga Estamos saliendo De la racha Por dios Diez de prop Yo creo que Me viene perfecto Al diecis Todo me sirve Menos ataque porcentual Digo Ataque plano Todo me sirve Todo me sirve Recarga Me gusta Me gusta Acopamos más recarga En linera Así que Sirve 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 Un montón Uy Vamos bien Vamos bien Vamos bien Poquito a poco Con los artefactos Muy buenos Con los de freemilade Igualmente Y no se lo había cambiado Mira 53 60 Faltería un poco De daño crítico Pero no No le voy a pedir tanto Así que con que tenga prop Y un poco Y usamos poco a poco La recarga Igualmente Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tassillo Antes llegamos a los 8 Pero bueno Vámonos ya Vamos a framear el desierto Que comenté en el video De Kazuha De 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 la De la estrella de su amigo Dicen lo mismo Que Que gode a su voz Igualmente yo opino lo mismo Es top 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 Personajes en inglés 22 Ojo A ver 23 22 A ver Ya aplicamos A ver Cuartito con secreto Cuidado Uy esto que es Espérate Hay un como Aquí unas finas Solamente que No se puso Como No brilló Esa cosa de adentro No Ahorita a ver Vamos a ver Porque falta que brille Hay que hacer algo No sé O es así Si queda No sé No sé No sé Uy Uy 17 Gas 21 Gas Si 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 Estatua Estatua 8 Cuidado Que ya casi Que te lo podemos Terminar Estamos por terminar Casi 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 Que nos Aún así nos falta Un montón Creo que voy a pedir Como 30 No ahorita Así Casi Casi Gracias. 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 ¿Como no queda? La primera vez como que no, no, no lanza, no, no queda? What? Ah, espérate, creo que lo hice mal. El de la derecha debe ser de la izquierda. Creo que sí, creo que era este. Pues llénalo pues. Y entonces el lleno, 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 de verdad, debe ser el que está arriba. Venga, sí, sí, lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo al revés. Y como exactamente venía Fontaine Dijeron pues regalamos a Bennett Para que entre gente nueva o lo que sea Y tal Pero no creo que lo den de nuevo Uy En donde diga que activar la 6 de Bennett Está mal o lo que sea Es como que bueno no sé Yo incluso lo sigo guardando para físico Porque quiero que los Los básicos de Eula peguen la de Dios Y la gente dice no es que no se ocupa Ni para físico Pendejo Por ejemplo Creo que cada quien es diferente Porque por ejemplo para Arlequino La 6 de Bennett le viene muy bien A los básicos Incluso por el bono daño De Piro que le da Pero es que yo no tengo Yo no tengo Piros Siento que solamente si eres main Piro Si eres main Arlequino Tal vez Te convenga activar la 6 de Bennett Pero que me rompe mis equipos Porque yo equipos de Piro no tengo Si eres un main que tiene muchos Piros Si tienes a Dilo Si tienes a A el niño perro O sea ahí es donde si conviene Activar la 6 de Bennett Pero Si no tienes apenas Este Piros como yo Que tengo a Dilo Sin armar Tengo a Kili abandonada Porque ya no me gustó Y mis únicos Piros buenos Son Bennett y Shanlin Pues ahí yo No activaría nunca Y yo creo que no voy a activar Nunca la 6 de Bennett Venga Venga Llevamos el 72 Avanzamos muy lento Es lo malo Yo tengo exactamente Creo que es la única arma de vida Que hay Venga 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 No sé Son los más Que requieren Menos Lo estaba haciendo mal Un dominio Pero no estoy tan seguro En esta cuenta tenemos Aquí vamos por las 62 61.644 Poto gemas 64 deseos Y 134 Del promocional Digo del permanente Perdón 107 lunas Mira como chuchas algo Nah Venga Venga Un logro Porque si no Luego veo mal A ver ¿Ya cuánto vamos? 78 Yo entro ¿Ya cuánto vamos? 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 ¡Gracias!